Además de que se ha cambiado de clasificación, él ha obtenido su pase al Mister Olimpia, que no es cualquier cosa, o sea, hay que considerar que va a competir contra Urs, Ramón Dino, Chris Baumstead, Josema ha tomado una excelente decisión, a mí me parece que su físico da muy bien para esta clasificación, da muy bien para Classic Physic. El día de hoy tenemos al buen Josema Vist, este deportista de 22 años de edad, natural y vegano, no, 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 olvídelo, ese no es Josema Vist, perdón, es la costumbre de ver ya a tantos jovencitos haciendo tantas cosas increíbles en el mundo del físico-culturismo. Yo a mis 22 años, pues bueno, probablemente me estaba sacando los mocos, es lo más, lo más probable, pero bueno, hay otras personas que se enfocan, hacen lo que tienen que hacer y hacen cosas increíbles como el buen Josema Vist. Ya habíamos hablado anteriormente de Josema, es este joven, muy, muy, muy joven, o sea, de verdad, 22 años ya es una locura. Y dejando a un lado la corta edad que tiene y que de verdad que tiene un gran físico a su corta edad, dejando un poco a un lado eso, pues bueno, Josema ha estado haciendo cosas increíbles dentro del mundo del físico-culturismo. Y saben, no solo Josema, creo que actualmente España está destacando muchísimo por los atletas que ha estado sacando a competir, de verdad, que han estado haciendo cosas impresionantes. Y bueno, este es el caso de Josema, es el caso de Calderón, que Calderón, a ver, ya está compitiendo en el Mister Olimpia, ya es competidor del Mister Olimpia. Yo la verdad es que no dudo que en algún momento Calderón gane el Mister Olimpia, eh. ¿Acaso no lo viste venir? Creo que así como va y lo que ha estado haciendo, creo que le va muy bien, creo que ha estado haciendo cosas bastante interesantes Calderón. En general, bastantes españoles han estado haciendo cosas bastante, bastante interesantes. Y pues bueno, también es el caso de Josema Vist. Josema Vist es, creo yo, uno de los físico-culturistas actuales en España que son como de los que más, más destacan. Por el físico que tiene, porque tiene, pues bueno, 22 años y porque él anteriormente competía en clasificación Open. O sea, si les muestro esta foto de aquí, ¿saben quién es el tipo que está al lado de Josema? Yo te conozco. Y pues bueno, si no lo sabes, no te preocupes, es el buen Kritzo. Kritzo compitió en esta competencia, se llevó la clasificación para el Mister Olimpia, que era lo que estaba buscando Kritzo. Pero Josema ya competía en clasificación Open, o sea, era bastante pesado. Hoy en día, pues bueno, sigue siendo bastante pesado. Pero en esta competencia, pues bueno, fue de Open. Y en esta competencia también compitió... Ok, se me fue el nombre. Estás bien pendejo, bien pendejo. Compitió Joan Pradels. Josema quedó en un muchísimo mejor lugar que Joan. En esta competencia le fue muy mal, salió muy decepcionado Joan de esta competencia. Porque él estaba buscando la clasificación para el Mister Olimpia, pero ya lo he hablado en otros videos. A Joan todavía le falta bastante tiempo para poder alcanzar el nivel del Mister Olimpia en clasificación Open. Pero bueno, ese no es el punto de este video. ¿Qué es lo que ha pasado o qué está pasando con Josema Viste? Pues bueno, actualmente Josema se ha cambiado de clasificación. Ya no está compitiendo en Open. Ahí está al lado de Nick Walker. Pero pues bueno, ha cambiado de clasificación. Ahora está compitiendo en Classic Physic. Creo yo que es una de las mejores decisiones que ha tomado Josema. Porque creo que lo pudo haber logrado en la categoría Open. Pero vean nada más, aquí está Josema. Al lado está Kritzo. Kritzo debe de ser... Es que hay dos pelones, no sé cuál de los dos sea. Pero Kritzo supongo que debe de ser este de acá. Pongo que sí. Sí, porque este de acá tiene barro. Pero bueno, creo que tomó una muy buena decisión. Porque Josema ya tiene el tamaño. De hecho, pues bueno, ahora lo tiene que reducir un poco. O lo tuvo que reducir un poco porque este cambio ya lo hizo. Y además de que se ha cambiado de clasificación, él ha obtenido su pase al Mister Olimpia. Que no es cualquier cosa. O sea, hay que considerar que va a competir contra Urs, Ramón Dino, Chris Bumstead. Y actualmente el que se está metiendo ahí en las líneas, el buen Wesley Visser. Entonces, Josema ha tomado una excelente decisión. A mí me parece que su físico da muy bien para esta clasificación. Da muy bien para Classic Physique, el físico de Josema. Creo que sí tenía oportunidad en Open, pero se iba a tardar más. Ahora lo que tuvo que hacer, pues bueno, fue reducir un poco el tamaño. Fue enfocarse ahora en lo que son las poses para esta clasificación. Y créanme que le va a ir bastante bien en el Mister Olimpia. Muy probablemente. Y así como lo veo, como lo vi en estas fotos de aquí. Que de verdad que son una bestia. O sea, tiene la forma, tiene la línea, tiene todo lo que se debe de tener para esta clasificación. O sea, de verdad que le fue muy bien. Ya tiene su pase para el Mister Olimpia. Ahora lo que tiene que hacer, obviamente, es enfocarse. Porque va a competir. Vean nada más. Es que esta presentación. Esta fue de su... Es que esta, pues, le queda muy bien. Muy bien le queda a Josema. No sé actualmente cuánto es lo que esté pesando. No sé cuánto es su peso actual. Pero de verdad que la va a romper. Tiene una muy buena estructura. Trae unas muy buenas líneas. Va rajadísimo. Trae un muy buen trabajo. Una simetría increíble. Me encanta cómo se ven las estrías. Y, pues, bueno, este doble de bíceps de espaldas. Se ve increíble. Esos dorsales increíbles. Una gran amplitud. Vean nada más. Y es que aparte las piernas. O sea, las piernas vienen rajadísimas. Es como si no trajera piel, Josema. He estado haciendo un excelente trabajo. Ha conseguido la clasificación para el Mister Olimpia de este año. Lo que toca ahora es seguir con ese trabajo. Seguir con lo que está haciendo. Creo que puede obtener un buen lugar en su primer Mister Olimpia. En su debut como Mister Olimpia. Pero, pues, bueno, ya estaremos viendo cómo es que le va. Esperemos que le vaya muy bien, obviamente. Le deseamos la mejor de las suertes. Creo que de verdad lo tiene. Creo que tiene lo que se necesita para esta clasificación. Ok, a ver. Vamos a ver antes de que termine el video. ¿Cuánto es lo que pesa? Creo que son 99 kilos. Lo que pesa, sí. 99.8 kilos. O sea, de verdad que un muy, muy buen peso. Pero bueno. ¡Gracias!